Yo jamás podré olvidar a la persona que me ayudó a conseguir el puesto de trabajo que siempre había querido y una vida mejor. Yo era cajera de supermercado y necesitaba un préstamo para pagar un máster. El banco no quería dármelo. Pero Rubén, mi gestor, creyó en mí e hizo todo lo posible y lo imposible para que al final me lo dieran. Un algoritmo nunca hubiera podido creer en mí, pero Rubén sí. Él fue una pieza clave para que yo pudiera cambiar mi vida y le estaré eternamente agradecida. La banca son las personas que la forman y estas son imprescindibles. La banca son las personas que la forman y estas son imprescindibles.